There is nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. You are about to experience the country's biggest illegal export port. Bienvenido a la nueva edición del podcast Sector Cero. Este día vamos a encontrarnos con Sniffer, a hacer una entrevista con él y vamos a conocerlo un poco más. Sniffer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estoy con D-Bone y con Rolo también. Hola, ¿cómo estás muchachos? Bien, bien. Bueno, vamos a empezar ya directamente con la entrevista. Sniffer, sabemos que estás siempre activo en el grupo. Y quizás nunca nos incursionamos mucho en tu vida personal o en tu pensamiento real como profesional y como hacker en el mundo under. Y vamos a empezar a hacerte varias preguntas que nos quedaron en el tintero por mucho tiempo. La primera pregunta es, ¿qué es para vos un hacker? A ver, sé que esta es la pregunta que casi siempre se anda teniendo como una película de una pregunta picante. Como al decir, ¿qué es mejor, Windows o Linux? Hacker, para mí, es toda persona capaz y con las habilidades de hacer las cosas de una manera diferente. Y eso, digamos, saca de lado un poco a los informáticos y hace una visión más amplia o esto significaría para vos solamente en el mundo de la informática? Es que significa en todo lado, en todo sentido. No solo en el mundo de la informática. Y ahora el término hacker ya está demasiado prostituido, por decirlo así. Saben que ahora cualquier persona o cualquier chiquillo, adolescente que empieza a ingresar al mundo de la seguridad, empieza con un programa o a usar Cali o Metasploit y ya dice que es hacker. Incluso en los NICs ya se ven que cualquiera se pone hacker informático, hacker 101 y demás. Muy cierto, muy cierto. ¿Y vos te considerás uno? ¿Vos te considerás un hacker? No. Para mí, que alguien te diga, para que uno se considere hacker, la comunidad te tiene que valorar por tal cosa. Y además tienes que ser experto en algo o manejar todo, o sea, manejar un todo. Yo aún me considero un aprendiz que aprende a diario y tengo un largo caminar. Me ha sorprendido esa respuesta. Vale, otra cosa que me interesaría saber a mí personalmente. Porque estamos muy acostumbrados a ver en foros temas de, vamos a llamarlos chavales o como sea, que acostumbran a preguntar cosas como, ¿cómo puedo, algún programa para hackear un Facebook, para hackear tal cosa? Quiero hacerlo con un click. ¿Tú crees que ese tipo de gente puede algún día llegar a ser un buen hacker? ¿O que ese tipo de gente siempre acaba dejándolo con el tiempo? Te digo que no. Muchas veces en algunos foros me consideran como troll. Y creo que el que más lo sabe eso es el mismo rol. Más de una vez, cuando estaba en Undercode, estaba empezando, lo he llegado a chinchosear, a molestar. Incluso hasta, tal vez, de una manera despectiva para algunos. Depende mucho de la persona. Hay algunos que se quedan con que solo quieren hackear el Facebook del amigo, de la novia, lo más clásico. O acceder por último al celular, que quieren ver las fotos y demás. Depende mucho de la persona. En el tiempo que llevo, han habido personas que han empezado en malware y se dedicaban netamente a ello. He tenido la oportunidad de hablar con ellos. Se ha vuelto uno de mis grandes amigos y con el paso del tiempo ahora está, o sea, ya se ha vuelto una persona que desarrolla software de verdad. Y es una persona bastante grande que en todo este tiempo ha ido creciendo. O sea, depende mucho de la persona y cómo lo vayan a orientar. Y de la manera en la cual yo molesto e hincho, por decirlo de alguna u otra manera, es para que esa misma persona se dé cuenta. Y que actualmente ya todo se tiene a mano, en los foros principalmente. Ni sin necesidad de entrar a los foros, directamente ingresando a, buscando una búsqueda en Google, obtienes casi todo tipo de información. Sí, esa es verdad. Sí, sí, sí. Oye, y ya que mencionaste eso, pues, ¿cómo empezaste en este mundo del hacking? A ver, yo he empezado, primero, la primera máquina que me han dado era una 486 con Windows 95, que aún la tengo en casa. Me trae buenos recuerdos porque ahí, me acuerdo que ponía el emulador de Game Boy la primera vez que logré conseguir un emulador. Creo que era un... No lo puedo creer, es para un museo. Lo tengo igual en mi blog, un post que armé con la máquina que era reviviendo a la vieja. Porque tuve que conseguir, tuve que conseguir el PC2, el teclado, el mouse, luego de encontrar el disque de instalación, que son los disquetes de 5 medios, creo, si mal no recuerdo. Y yo he empezado más que todo en colegio, cuando estaba en los últimos 2, 3 años de colegio. Estaba Windows, Windows 2000, Windows Millennium, a lo que recuerdo. Y nos daban las clases de PowerPoint, de que vaya de un lado a otro lado, escribir en Office. Esas eran mis clases de mí, de computación. Yo recuerdo que empecé en el hacking por una mera curiosidad de saltarme su control del docente. No sé si se recuerdan del Control User Password 2 en Windows. De ahí, con eso me creaba una sesión y empecé en esa época a curiosear, a meter mano. Luego de ahí me fui a los cafés Internet y conocí los foros. Para ese entonces, me acuerdo que una hora de Internet aquí en Bolivia salía como 15, 20 bolivianos, que son más o menos un precio de 3 dólares aproximadamente, por una hora. Y yo comencé con la duda de cómo hacer un freeze al control del Internet, no del cibercafé. Y empecé, y bueno, la primera vez, freezeé, me quedé 3 horas, me dijeron algo ha pasado, pero has estado de tal hora a tal hora. Ok. Luego me puse a revisar, a ver, y veía a qué hora entraba una persona. Bueno, como hacían dos turnos, y me iba justo en la mitad cuando estaba por terminar el turno de la primera persona. Entonces, freezeaba 15 minutos antes, y solo me cobraban, por decirte, una media hora o una hora, cuando estaba 4 horas o 5 horas en el equipo. Básicamente, fuiste un troll históricamente de todos lados. Claro, pero para ese entonces yo estaba aprendiendo recién. Me bajaba, me acuerdo de las revistas, algunas revistas en TXT, en disquete, trataba de cipiarlo para que ingrese todo, ir a casa, y cuando tenía ya mi primera máquina, renegaba, porque en la primera máquina a veces no, el disquete se arruinaba, hasta que me regalaron un pendrive de 128 megas, y ya de ahí, bueno, yo en informática, yo no pensaba llegar a como lo que ahora soy, lo que he llegado a ser un ingeniero, he llegado a titularme como ingeniero de sistemas, sino que en ese entonces, más eran mis ganas de molestar a las personas. Aprendí algo de SQL Injection, y me encantaba jorobar, cambiar las páginas, creerme el master hacker, por decirlo así, luego conocí lo que era Batch, programación por lotes, y bajaba, ¿no?, los scripts, y los iba a ejecutar, eran mis conejillos de indias en el colegio, ahí ejecutaba, veía qué hacía, qué no hacía, dejaba los disquets, que algunos chicos se los lleven, luego regresaban y decían, mi equipo se ha arruinado, y yo al salir de colegio, no pensaba estudiar sistemas, si no ha sido por cosa del destino, que me metí al área de sistemas, y seguí metiéndole, solo que ya desde una visión diferente, ya para la parte de seguridad informática, hacer mis inicios. Mis inicios han sido por ese lado, más que todo por curiosidad, y por los juegos. Y por trolear un poco, ¿no?, por trolear un poco, molestar, por Revolt, luego Hércules, Príncipe de Persia, por encontrar los hacks, y me acuerdo que en ese entonces así conocí al grupo de Ricardo Narvaja, y de ahí me empezó a interesar un poco, y lo dejé hasta que entré a la universidad, y de ahí ya es otra historia. Increíble, buenísimo. Yo te quería preguntar algo, Sniffer, yo sé que vos estás siempre todos los días enfocado y trabajando en seguridad informática, y yo te quería preguntar, ¿cómo ves posicionada la seguridad informática en tu país, o en tu región, en Latinoamérica? A ver, recién, en los últimos años, recién están dando importancia el área de la seguridad, en especial aquí en mi país, ¿no? He tenido yo la oportunidad, recién hace unos como tres meses atrás, ir a Chile, en la empresa que estoy laburando actualmente, y he visto que nos llevan por mucho a la delantera. En realidad, en toda Latinoamérica, aún falta mucha concientización en el área de seguridad, y hasta incluso en el mundo. El caso de WannaCry se ha disparado, por ejemplo, contra Telefónica, y luego ha empezado a saltar alrededor del mundo, y la única empresa que ha aceptado en ese caso fue Telefónica, y públicamente han dicho si ha sucedido un ataque, como ustedes saben. Y a posterior de ello, las personas no pensaban que iba a haber un ataque de ese estilo. No, pero... ¿Saben? No, pero igualmente se ven ataques todos los días en un montón de lugares, y la gente sigue sin tomar conciencia, ¿no? Claro, o sea, para mí la seguridad informática recién está en su auge. Y no es solo aquí en Bolivia, no es solo en Latinoamérica, en Sudamérica, sino es alrededor del mundo. Las vulnerabilidades están al orden del día. Ayer ha salido uno sobre Bluetooth, hoy ha salido otro sobre Bash, que afecta a lo que llega a ser entornos Windows. ¿Se ha pasado la noticia de...? De Bash, BashWard. Luego, igual, la noticia del BashWard de hoy día, digamos, que hay una técnica para saltar el sandbox dentro de Windows, lo que maneja un Linux. Sí. No, o sea, estamos... Las vulnerabilidades están al orden del día. Y yo lo veo de que la seguridad informática cada día está creciendo más, y es por eso también que hay más personas que se están queriendo enfocar al área de la seguridad. Pero como hay tanta información, les cuesta llegar y digerir la información correcta. Si no, se van por todo lado. Sí, es verdad. Y también hay dos cosas más. En primer lugar, la evolución de la tecnología constante, que es, de alguna manera, exponencial. Y en segundo lugar, que la seguridad informática va atrás de la evolución de la tecnología. Es decir, no importa qué tan lento avance la tecnología, la seguridad informática siempre tiene que ir un paso atrás, un pasito atrás. Entonces, todas las personas que por ahí están motivadas por romper algo, siempre van a tener la delantera. Sí. Y no es solo eso, los que estén motivados, sino es más que todo, a toda aquella persona que tiene curiosidad, es la que va a encontrar una vulnerabilidad. Si tú eres curioso y le quieres meter algo, lo vas a hacer. Porque estoy seguro que los cuatro que estamos acá en esta charla han empezado el mundo del hacking por curiosidad, que ha sido lo primero. Sí, estoy totalmente de acuerdo también. Empezar, empezar, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que empecé un poco la mente. Por eso he dicho la primera pregunta que te he hecho, básicamente. Luego, el hecho de ir viendo cómo funcionaban las cosas y tal, pues me ha hecho cambiar el punto de vista. Pero yo creo y acepto que empecé como la mente. Y creo que hay muchos más. Bueno, Sniffer, también obviamente tenemos que hacerte preguntas de tu blog y lo principal y lo más obvio que habría que preguntarte es cómo y cuándo nace Sniffer Labs. A ver, Sniffer Labs ha nacido hace aproximadamente 7, 8 años atrás, cuando estaba en la universidad. La primera versión de Sniffer Labs, bueno, en realidad Sniffer Labs ha nacido con la idea de ser una bitácora personal, en donde toda prueba o proyecto que realice o curiosidad que tenga, plasmarla en el blog. Nunca pensé a llegar a tener la aceptación y hasta incluso, tal vez hasta el odio de las personas recibirlo, por decirlo así, porque nunca falta el troll que hace comentarios en el blog, que iba a llegar a tener la aceptación como ahora la he tenido. Hace como unos 3 años atrás, si la memoria no me falla, tuve Blogspot, me cerró el blog por completo. Y de ahí lo han cerrado sin decirme ni pío, sin decirme nada. Supuestamente porque estaba manejando contenido no admitido por las políticas de Blogspot. No, en ese entonces no tenía sido el 2011 exactamente, cuando lo han cerrado el blog. Y de ahí no tenía ni un solo backup de las entradas que realicé hasta esa fecha. No tenía nada. Así que volví a empezar nuevamente el blog. Y más o menos desde esa época es lo que ya tengo el dominio, si no estoy mal. Y de ahí empecé nuevamente con lo que es el blog, ¿no? Eso ha sido más que todo el inicio del blog, que ha sido como una bitácora totalmente personal. Y actualmente ya se ha vuelto un blog comunitario, ya que hay varias personas que escriben en el blog. Eso está súper interesante. Pero, oye, yo siempre he tenido esa duda. ¿Por qué el pseudonombre de Sniffer? A ver, ¿por qué no Rolo 64 o algo así? A ver, Rolo porque es un hombre medio rarito. Tú me entiendes. A ver, Sniffer viene porque cuando estaba en segundo año de la universidad o primer año, no recuerdo muy bien, me puse a, bueno, estaba pasando unas clases con Eric, que es una persona que vive acá en Bolivia. Y al pasar las clases conocí la herramienta Caín y Abel, ¿no? La que, para hacer ataques de men in the middle. Entonces sucede que en el día que estábamos teniendo la clase, procedí a ejecutar Caín y Abel, a hacer el envenenamiento ARPA a todos los equipos. Era en un café internet lo que estábamos pasando la clase. El resultado fue que obtuve contraseñas de todas las personas que estábamos pasando ahí la clase, incluyendo de uno de los chicos que trataba de ingresar a la cuenta de su novia. Era, digamos, su nombre era susanita arroba hotmail punto com. Entonces, en las contraseñas que obtuve era susanita y pedrito, susanita dos mil tantos, susanita noventa y cinco. Todo un rol de contraseñas. Y a la par de eso, de ahí fue lo que uno de los chicos comenzó a llamarme sniffer. Primero empezó stifler, molestándome con lo de American Pie. Entonces, de ahí ya sniffer, sniffer, sniffer. Porque ese día obtuve sus credenciales de acceso de algunos y de otros lo que estaban realizando. Entonces, desde ahí empezó el nick de sniffer. Ahora todos escriben... Bueno, sniffer en realidad es con doble F, lo correcto. Pero en mi caso, yo simplemente por salir de lo normal, lo puse con una sola F, sniffer y punto. Y de ahí empezó el nick de sniffer. Porque antes de ello tenía otro nick, que es mejor olvidarlo y dejarlo atrás. No, no, no. Ese nick de que salí a la luz. No, ese nick ya se deja atrás. Muy bien. Una pregunta a la que queríamos hacerte es si tenés algún referente dentro de la comunidad. ¿Referente dentro de la comunidad? Cada vez tengo nuevos... A ver, cada vez tengo nuevos referentes. Recientemente, bueno, esta semana, que mayormente cuando estoy trabajando me pongo charlas, he estado estos días escuchando a Hugo Teso. No sé si ustedes lo conocen. No, yo no lo conozco. ¿Cómo no lo conozco? Ha estado en lo que llega a ser los... En la RoutedCon. Y en la RoutedCon de este año ha tenido una charla que era Sweet Tools or Mine, si mal no recuerdo. Y a la vez hizo una interfaz gráfica para radar. Un regalo para Pancake. Por ejemplo, esta semana, para mí, Hugo Teso se ha vuelto un referente. Esta semana. Puede ser de que de aquí a la próxima semana sea otra persona. Siempre trato yo de ver a una persona o alguien que sepa más que mí y tratar de superarlo. Porque eso es lo que a mí me impulsa a seguir adelante. ¿Y empezaste con alguno en especial? Con alguno en especial. A ver, en realidad, con lo que empecé así ha sido con lo que era de Kevin Mitnick, específicamente. Digamos, quería llegar a hacer las cosas de Mitnick, luego comencé a ver a Capitán Crunch, luego quería hacer lo mismo, hacer el hacking a teléfonos. Digamos, ha sido más o menos... Ese ha sido el inicio, por decirlo a algún referente. Ya conforme ha ido pasado el tiempo, digamos, a Kevin Mitnick, aunque algunos lo consideren que no es un hacker y solo hace ingeniería social, como sea, ¿no? En su época ha sido una persona que les ha puesto la vida a cuadritos a la policía, a la Interpol y todas las fuerzas policiales. Sí, y aunque eso lo haga hacer ingeniería social dentro de la calificación que nos has dado tú de hacker, sí entraría. A lo mejor dentro de la calificación de otra persona, ¿no? Pero dentro de la tuya, sí. Exacto. Ya eso ya llega a ser, digamos, un punto de vista totalmente propio y personal. Porque, por decirles, yo les puedo decir que mi referente en hacking es una persona que, no sé, a ver, mi hermano, por decirles así. Porque mi hermano es capo para un juego, X juego. Eso ya depende de cada uno. No, pero mis referentes, referentes como tal o personas que sigo, trato siempre de escuchar charlas, ya sea en español y últimamente igual bastante en inglés. Y siempre trato de aprender, ¿no? De tratar de superarlos, de seguir, de llegar al mismo nivel y ver que, a pesar de la edad que tienen y todo, están con un nivel alto y elevado. Vale. Te hemos preguntado antes por el nick de Sniffer y, bueno, obviamente también tenemos que preguntarte por el logo. ¿De dónde viene el dinosaurio? ¿Tiene algún sentido? Sí. A ver, a mí me encantan los dinosaurios. Si yo no hubiera sido informático y en mi país no hubiera, no hubiera existido la rama de paleontología, yo hubiera estudiado para ser paleontólogo. Tengo en casa por lo menos una cuesta de 15, 20 dinosaurios. Soy fanático de los dinosaurios. Recién el año pasado pude ir a Azucre y ver las pisadas de los dinosaurios que hay acá en Bolivia del periodo Cretácico. Y el dinosaurio es porque me gustan los dinosaurios. La persona que me lo hizo, no sé si ustedes la conocen, es Shiroi. Ya lleva como unos, fucha bastante tiempo en el área de seguridad. Estaba en Undercode, estaba en ArteHack y demás foros. Y ella me regaló el dibujo en realidad. Ella me lo hizo y me dijo que sea tu mascota del blog. Impresionante. La verdad que me impresiona un poco decir que a mí también me fascina la paleontología. También quise estudiar paleontología y también comparto un poco la pasión por lo que son los dinosaurios, los fósiles. No, es increíble, mira. Es tremendo. Y de ahí ella lo ha dibujado y ese es, digamos, su resultado directo. El dinosaurio que anda solo con medio tecnológico. Eso está súper interesante. Yo la verdad desde chico yo sí me apunté hacia ingeniería en sistemas, ¿no? Porque no hay la carrera de seguridad o máster o algo sobre relacionado a hacking. Pero, pues, nosotros podemos ya trabajar en el área de Pentester. Y según yo tengo entendido que tú trabajas en el área de Pentester. ¿Es verdad, Sniffer? Sí. Y, pues, ¿cuáles son las cosas buenas, las malas, los obstáculos que has tenido pues ahora sí que en tu trabajo? A ver, vamos a dividirlo en tres cosas. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ajá. Ya, lo bueno que tengo licencia para matar. Eso es lo más emocionante. Yo ya llevo en el área de Pentesting seis años. Este ya es mi sexto año. Ni bien he estrellado de la universidad he empezado como desarrollador y de ahí salí de la empresa donde estaba laburando y me dieron la oportunidad de laburar como Pentesting en una empresa donde nadie confiaba en mí. Lo único que tenía era el blog nada más. Entonces, lo bueno es eso, el tener el permiso para destruir, por decirlo entre comillas destruir, ¿no? Ya no tienes esa adrenalina de que te vayan a agarrar o vayan a detectarte. Eso es lo primero. Luego que aprendes a diario, cada día yo aprendo nuevas cosas. El crecimiento que cada uno llega a tener, más que todo porque uno puede probar en entornos reales vulnerabilidades, por decirles el Eternal Blue. ¿Quién no quisiera tener un dominio de 100 equipos y lanzar Eternal Blue a todos? Y mejor que te paguen por eso encima. Exacto, que paguen por el conocimiento que tú realizas, por lo que tú haces y por lo que tú sabes. Lo malo, por decirlo así, lo malo es que muchas veces en el área de Pentesting solo gran parte de las veces valoran el cartón, el título. Sí. Si no eres, por ejemplo, en algunos casos, si no eres egresado en alguna rama fin a sistemas, no puedes ejercer, digamos, el rol de Pentesting. No estoy generalizando, solo es en algunos casos, porque conozco a personas que no tienen un título universitario y son una H en el área de seguridad. Luego, otra parte mala es que necesitas quitar tiempo, tu tiempo propio, por decirlo así, para aprender nuevas vulnerabilidades, leer y llegar a crecer profesionalmente. Porque si, como dicen, camaleón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hoy día sale una vulnerabilidad, uno tiene que estar actualizado y tratar de seguir. Podría ser lo malo, por ejemplo, si tiene uno familia, en mi caso, yo que estoy casado, él iba a tener ese problema de que ha habido a veces que no podía seguir el ritmo de las actualizaciones en el área de seguridad y cuando me correspondía tenía que sacar tiempo. Lo feo, les puedo decir que son los informes. Eso es lo peor. La parte aburrida. Los informes. Por decirlo aburrida, no, pero depende mucho. Al principio a mí me costaba bastante hacer informes, demasiado. Ya con el tiempo he llegado a ver lo interesante y lo bonito porque es el de saber expresar y plasmar lo que has hecho para que la contraparte, en este caso el cliente, pueda entender y comprender. y sobre todo en general para trabajar esos serían los tres puntos o cuatro puntos los que he mencionado lo interesante de trabajar en el área de pentestina. Buenísimo. Te quería preguntar ¿qué es lo que más te llama atención del hacking o cuál es la rama que más te fascina? A ver, lo primero quisiera tener 48 horas al día, no dormir y dedicarme a todo. En un principio lo que más me llamaba la atención era malware. Actualmente la rama que más me llama la atención es la parte web, hacer pentesting a aplicaciones web. Pero en realidad lo que más y mucho más me llama la atención y a lo que quisiera dedicarme todo el tiempo del mundo es a lo que es el hardware hacking. Pero por cuestiones más que todo no monetarias ni de tiempo ni laborales sino es porque acá en Bolivia me cuesta acceder a dichos dispositivos no puedo dedicar el tiempo necesario. Fíjate que a mí el hardware hacking es lo que menos me gusta. Por ejemplo, digamos, recién he logrado tener una Raspberry Pi 3 hace dos años la Rubber Dockies cuánto no quisiera tener el Antorto luego sino comprarme un Arduino Uno y poder cacharrear con él. Saben que el precio de uno de esos de un Arduino por ejemplo un Arduino Uno o esos gadgets llega a costar hasta dos, tres dólares en las mejores rebajas y aquí en Bolivia sale como 20 dólares 25 dólares. Está muy caro. Es súper caro. Una Raspberry aquí está costando 100 dólares. Es una inversión. Yo cuando he viajado le he comprado la Raspberry con todos sus dispositivos su cargador en un precio de 50 70 dólares aproximadamente. No es más que todo eso, digamos, es esa área que quisiera dedicarle más tiempo y aún más ahora con lo de la vulnerabilidad del Bluetooth ¿qué más no quisiera armarme un cacharro e ir hackeando Bluetooth por toda Bolivia? Sí, qué divertido sería. Ahora vamos a mover un poco la entrevista de término porque esto no tiene nada que ver con lo que te estábamos preguntando. ¿Por qué eres tan troll? ¿Por qué soy tan troll? No es que sea troll sino que me molesta que las personas quieran todo mascado todo mordido como se diría aquí en Bolivia me enchuta o en otros términos y discúlpenme decirlo me emputa las personas muchas veces quieren que todo ya hecho a un simple clic o que les des la información directo a la boca El botón automágico ¿no? Da clic aquí y ya hackeaste Exacto o ya hackeaste o bien hacer un programa o sea no se ponen ni siquiera a buscar la información es más que todo eso digamos el de ser troll y disfrutar como las personas se molestan por cosas que ellos mismos pueden conseguir como hace rato la persona que ha dicho de eliminar los ficheros y sé que va a escuchar esta entrevista ¿cuál ha sido mi respuesta? ¿quiere eliminar muchos ficheros? ok pregunta a Google o si no en su defecto una bomba fork y listo y así eliminas todos los ficheros y ustedes saben cómo soy de troll o sea es más que todo eso esa es la razón por la que soy troll pero si alguien me dice mira he intentado hacer esto esto el otro y no resulta ¿qué hago? y ustedes saben que en el grupo si alguien pregunta estoy haciendo esto no resulta se le colabora pero hay otros que no lo hacen o sea por eso es lo que me sale el troll el troll lo llevo dentro por ser troll también me han sacado de un foro que ustedes muy bien lo saben por no callarme las cosas por decir las cosas tal y cual como yo las veo y como son sí, sí, sí nosotros relativamente ya tenemos unos cuantos años y a nosotros cuando preguntábamos nos decían pues vete a leer el manual y ahora todo está tan ahora todo está en Google como tú lo dices que sería tan fácil sería tan fácil googlearlo y ya te sale la información leer actualizarte pues en este mundo como ya dijiste siempre vamos a tener que actualizarnos uno nunca va a terminar de estudiar sí, de hecho a mí quien me decía ve y le de la información era Sniffer cuando yo empecé Sniffer acompañado de Jimeno que dudo que lo escuche pero bueno por si lo escucha los dos eran los que me decían pues busca en Google y ya está es que es que era así o dime si yo no te hubiera dicho esos términos así de feos busqué en Google ¿hubieras llegado a conocer más allá? no, no sí, tienes razón a mí me ha sentado muy bien decía al fin y al cabo me ha venido bien porque he aprendido que no te lo tienen que dar todo marcado sino que tienes que buscar tienes que echar tu obra tienes que que esto requiere un esfuerzo y vamos yo creo que en parte es por eso ese tipo de respuesta ese tipo de bordería también entiendo que a otra gente puede no sentarle también y decir ah y me ha dicho que busque en Google pues cierro el foro cierro el blog cierro tal y ya está y voy a seguir mirando fotos de Facebook de alguien es que es que es eso digamos esa es la razón sí, sí, sí bueno yo te quería preguntar ya otra cosa un poco ya más personal y era pues si tienes objetivos planificados a cumplir pues en este mundo a ver objetivos como tal les diría ser feliz cada día buscar más ser más feliz así de plano en el área de la informática y demás llegar a tener mi propia empresa poder tener algo estable y dar la vuelta al mundo eso digamos sería mi objetivo principal buenísimo y disfrutar disfrutar cada día te convertirías en un teroláctilo uff que más no quisiera muy bien nosotros siempre te vemos en el grupo aportando hablando estás presente estás muy activo obviamente en tu grupo también y queríamos preguntarte ¿qué opinás sobre HDC? sobre la comunidad sobre las cosas que hacemos ¿qué te parece? ¿quieres que diga la verdad o que sea hipócrita? la verdad la verdad cualquier tipo aporta a nosotros nos ayuda y nos suma a ver yo HDC creo que fue por Rolo si mal no recuerdo cuando publicó en Undercode o no sé si fue Robot por ahí lo vi por Rolo fue yo no y la verdad al inicio no le di mucha pelota aún más porque estaba en en esa plataforma que no voy a decir el nombre que cualquier no no o sea estaba pero HDC estaba en una plataforma para dar no una plataforma específica como de e-learning específicamente nunca me ha agradado esta plataforma porque dan cursos de todo y de nada y dan certificados y lo saben muy bien ustedes sí es verdad verdad sí recién no más hubo varias personas que preguntaron sobre quiero aprender desde cero hay algún curso hay algo no hay algo y recién hace como un año recién volví a ver lo que es HDC y vi que estuvieron creciendo o sea se hizo más grande más robusto porque el proyecto debe llevar por lo menos como unos tres años si no estoy mal sí exactamente tres años no son tres años son tres años y algo más y evidentemente hay cosas a mejorar como creo que con Roata creo que lo hablamos de que era referente a ortografía a términos pero se tiene ya una base no se está dejando yo les felicito a ustedes porque están dejando una marca para las personas para los que quieran iniciar muchas gracias muchas gracias bueno sí respecto a esto tú sabes que HF respecto a lo que tú has dicho es hacking desde cero para las personas que quieren iniciar ¿qué consejos le daría a la gente que quiera iniciar o que quiera trabajar en un futuro en el área de la seguridad informática? a ver lo primero que aprenda inglés lo primero la mejor información está en inglés luego el segundo es que gasten horas en crecer en crecer en curiosos que sean curiosos que si no entienden algo algo que por decirles para iniciar el modelo de la capa OSI que empiecen a entenderlo a comprender no hay necesidad de pagar un curso completo para obtener la información si no es necesario que cada uno la busque la seleccione la categorice y la pueda desechar lo bueno y lo malo y quedarse con algo positivo y aprender que tiene que ser un crecimiento continuo aún más si se van a dedicar a la informática tienen que no tener vida por decirlo así muchas veces porque este mundo de la informática te absorbe y ustedes lo saben muy bien y por más que uno por más que uno no quiera consume tiempo consume tiempo de familia de amigos en vez de salir a una fiesta a veces uno prefiere quedarse en el ordenador y seguir metiéndole más ganas y que pregunten o sea es más tonto el que no pregunta que aquel que pregunta porque después de preguntar ya vas a saber una respuesta aunque haya un troll que te mande a Google pero ya vas a saber qué cosas qué es lo que quieres realizar o a dónde quieres apuntar sí, sí, sí y bueno yo te quería preguntar sobre qué no te gusta pero vamos a enfocarnos sobre la comunidad de habla hispana qué no te gusta de esta comunidad a ver de la comunidad que se ha vuelto el área de seguridad de la informática muy lucrativa lo primero eso es lo principal se ha vuelto muy lucrativo cualquier personaje crea un blog y perdónenme que lo diga así y están vendiendo los cursos sí, sí, sí sí, es cierto o crean o crean por decirles un canal en YouTube y están haciendo directos y están mandando una cosa otra cosa y de la edad dicen experto con metáreter o con Metasploit te va a enseñar todo el curso es tanto 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 pero no hay nada que los avale o sea ni una sola certificación es cierto y hace un momento lo he dicho de que no es necesario contar que vale más el papel y eso sería como una doble una doble causa que estoy dando ¿no? pero eso es lo que más me molesta que cualquiera ya hace cualquiera ya genera cursos y cursos copiados duplicados son casi siempre los mismos diría yo sí o incluso digamos sacan de Security Tube que todo el mundo lo debe conocer de sus versiones Mega Premiere y lo están pasando en español hasta incluso el OSCP lo he visto que lo dan en español cuando la certificación es en inglés y está dada por por Kali Linux o sea por los chicos de Offensive Security sí yo también la he visto por ahí publicada solo han cambiado un nombre y ya está el que lo traduce literalmente es que es así eso es lo que más me molesta yo vi una cosa que representa totalmente lo que has dicho en el canal de YouTube que bueno lo que no voy a mencionar por razones obvias pero que era exactamente lo que has dicho se dedicaba a revisar videotutoriales pero con un libro en la mano es decir a él cogía decía por ejemplo vamos a hacer un videotutorial sobre malware y ya explicas que es y lo hacía leyendo un libro y dice perdona igual que también por ejemplo realizaba write-ups de FTF solo que en vez de hacerlo por escrito lo hacía en vídeo y lo hacía también con el ordenador al lado de otra persona que lo había resuelto lo leía y lo iba completando a él y es como es justamente lo que has dicho es como gente haciendo tutoriales o lo que sea de otras personas y lucrándose por ello exacto o sea están vendiendo humo así de simple bueno tenemos también unas cuantas preguntas que nos han hecho usuarios también también David que es parte del staff que nos ayuda que una pregunta que nos ha hecho David es si alguna vez habías pensado en retirarte o cambiarte de la profesión que ejerces actualmente la verdad no la verdad no no quisiera retirarme si por mí fuera quisiera vivir mil años la verdad y seguir en el área del hacking no lo cambiaría por nada tal vez en algún momento lo deje un poco o me haga a un lado por por la familia o cuando tenga cuando tenga mis hijos para no perderme su niñez para cuidarlos pero alejarme completamente lo dudo y no lo cambiaría por nada interesante también otra pregunta que hizo David y pues parece que ya la contestaste pero podemos resaltar ya que pues nosotros bueno Rolo creo que sigue estudiando pero tú ya acabaste la universidad tienes certificaciones en tal cosas pero que ha sido lo más difícil para ti de ser un profesionalista en esta área de seguridad informática a ver lo más difícil ha sido de que de que me haga notar en el en el área aquí en Bolivia ha sido lo más difícil porque he trabajado yo dos años sin ninguna certificación solo mi conocimiento y como bueno en realidad ha sido si no estoy mal ha sido el 2015 si la memoria no me falla que me saqué una certificación de ofensiva sobre wireless ¿no? ya de ahí recién un poco me he hecho notar por decirlo así lo más difícil es la certificación dime pero la certificación pero por parte de Bolivia o que no hay ahí como que ahí les falta todavía muchísimo bueno ya dijiste que nos falta a todos los países literalmente pero entonces Bolivia te complica un poco es que en realidad no es solo Bolivia sino a ver al momento de iniciar y de salir de la universidad y demás el que alguien te dé la oportunidad la empresa a mí que me ha dado la oportunidad ha sido gracias a ellos en los cuales yo he tenido he podido ganar la experiencia porque me han tomado a una persona que no tenía experiencia profesional y en entornos reales me han puesto han puesto la confianza en mí ¿no? eso ha sido lo más difícil encontrar a alguien que tenga la confianza en mí entonces imagino que por lo tanto que imagino que por lo tanto creas que en tema empresarial y demás deberían de dar más oportunidades a gente que a lo mejor sabe sobre el tema pero que no tiene una algo que lo certifique no tiene experiencia o no tiene aunque pueda saber porque él se ha puesto por su cuenta exacto eso es lo más complicado aún más si yo les diría digamos si ustedes están estudiando y aún viven con sus padres y sus padres les pueden jalar de la cartera y pedirles una certificación háganlo estando en colegio o estando incluso en la universidad yo me arrepiento no haber hecho eso antes y poder haber sacado una certificación buenísimo muchas gracias por las recomendaciones y tenemos una última pregunta de anónima pública que creo que ya la respondiste pero te la hago igual que es ¿a los cuantos años te iniciaste en el mundo de la seguridad y qué fue lo que te motivó? no sé si te gustaría agregar algo a ver a la edad que inicié yo he salido les digo de colegio he salido a mis 15 años de colegio y he entrado a la universidad a mis 15 16 años más o menos ya llevo en el área de seguridad más de 12 años 13 años tal vez a esa edad de empezado luego ¿cuál era la otra parte de la pregunta? y si hubo algo que te motivó ¿qué fue lo que te motivó? ah bueno lo que me motivó fue a a romper cosas a romper cosas y saltarme la seguridad de los juegos a ser un troll más grande sí digamos así como anécdota en la universidad tenía ficheros en mi en el USB y ponía fotitos de mi prima o fotitos de tal persona y lo que tenía ese fotitos era era una foto de X de una persona y estaba estaba con un binder con un batch y lo que hacía era cambiar la extensión a sus ficheros una cosa otra cosa buenísimo buenísimo la verdad o sea más que todo eso ha sido bueno Nifer muchas gracias esa fue la última pregunta muchas gracias por la entrevista por tu tiempo a saber que por lo menos para mí sos también un gran referente en la seguridad informática no sé si para los chicos también supongo que sí sí también tu blog me parece una de las mejores herramientas que se encuentran dentro de la comunidad de habla hispana como también el podcast no te olvides también el podcast que es increíble que lo recomiendo mucho que lo escuchen y bueno muchísimas gracias no ustedes muchachos muchas gracias hasta luego muchachos y bueno para todos los que nos están escuchando happy hacking chau ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!